Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos al Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 26 de julio de 2023 y hoy el Congreso nos va a demostrar que la mejor salida, la única salida posible a todo esto es el adelanto de elecciones, porque hoy dos bloques realmente nefastos, cada uno peor que el otro, van a disputarse la presidencia del Congreso y con eso potencialmente la sucesión de Dina Boluarte. Hoy el Congreso va a volver a alimentar la única causa que une al 80% de los peruanos, que se vayan todos. De las dos listas que hay hoy en competencia, la que tiene más chances es esta. ¿Serrón? ¿Estás? ¿Serrón? ¿Me escuchas? Parece que de tanto buscarse se encontraron Keiko y Serrón, o sea, las dos principales fuerzas políticas que dividieron al país por la mitad en el 2021, que hicieron que familias se partan en dos, que grupos de amigos se rompan, unos acusándose de fraudistas, los otros de golpistas. Bueno, hoy tan contentos han llegado a un acuerdo para mantenerse en el poder, porque no es un acuerdo ideológico, programático, político en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es una repartija pura y dura. Para esto, ellos van a tener que competir contra otra lista, la única otra lista en competencia que la mejor descripción que se le puede dar es castillista. La encabeza Luis Aragón, uno de los niños de Acción Popular. Como saben, los niños eran congresistas que jugaban a favor de Pedro Castillo. Sus vicepresidentes, pues, son puras bancadas que fueron aliadas de Castillo. Edgar Raimundo, de Juntos por el Perú, Paul Gutiérrez, del bloque magisterial, y Elías Varas, de Perú Bicentenario. Como corresponde al castillismo, no hay ni una mujer. Y fiel al castillismo también es un tremendo desorden, porque apenas se inscribió esta lista, se empezaron a pelear dentro de la bancada Perú Bicentenario. Se alió uno a decir que no había autorización, cualquier cosa. Hay un dato interesante, sí, en el caso de Aragón, que es el niño que encabeza la lista. ¿Se acuerdan que hace poco hubo un viaje pagado a China a unos congresistas? Supuestamente los llevó una empresa mexicana, una fachada de Huawei, la empresa china de telefonía. Bueno, resulta que este Aragón fue un precursor de estos sujetos. En febrero, Aragón viajó a Barcelona, invitado por la empresa china Huawei, pese a que los congresistas no pueden recibir dádivas. El comercio reveló que entre mayo y junio de este año, Aragón firmó tres iniciativas que buscan exonerar de impuestos y brindar facilidades tributarias a autos eléctricos y a sus cargadores. Y en marzo, Huawei anunció el lanzamiento de uno de sus primeros carros eléctricos y en abril su supercargador para estos carros. Bueno, en todo caso, este Aragón no tiene posibilidades. Para ganar en primera votación necesitan ambos bandos 65 votos y allí no llega ninguna de las dos listas. Pero luego viene la segunda votación, en la que simplemente gana el que tiene más votos y ya, así sean dos votos. Allí sí, ya claramente parece que se la lleva el fujicerronismo, que cuenta además con el respaldo de Somos Perú, de Avanza País. Allí pueden ver el comunicado que lanzaron con su supuesta agenda legislativa concertada. La delincuencia, la pobreza, el agro, o sea, un montón de palabras ya tan manoseadas, una cosa tan vaga y general que parece que la hizo ChatGPT. De hecho, lo que más destaca en este comunicado es que los logos del lapicito y de la K van juntitos, así como para que no quede duda alguna del romance. Además, por supuesto, tienen el respaldo de APP, el partido de Acuña, que es de donde viene el presidente de esta lista, el señor Alejandro Soto. APP hace rato que juega en pared con Dina Boluarte. De hecho, ya han puesto al ministro de Salud y ahora probablemente pongan al presidente del Congreso. Entonces hablemos de este potencial y probablemente hoy ya nuevo presidente del Congreso, Alejandro Soto. ¿Quién es? Bueno, así como su contrincante estaba en el bolsillo de los chinos de Huawei, este es el embajador de otra empresa de telefonía, los vietnamitas de Vittel. Nuestro editor general, Jonathan Castro, estuvo revisando los informes de representación de Alejandro Soto y encontró que este señor es básicamente el rostro de Vittel en los pueblos alejados de los Andes, a donde él supuestamente lleva internet gratis a sus colegios. A ver, en principio todo esto parece loable, ¿no? Sabemos que llevar internet a colegios rurales es muy necesario, pero la cercanía de este congresista con esta empresa es llamativa, sobre todo porque en realidad casi parece un acuerdo entre Vittel y el congresista para que él sea el rostro de una campaña que ya tiene Vittel. ¿A cambio de qué? Pues no sabemos a cambio de qué. Miren cómo funciona. El primer rostro es de marzo del año pasado, en una reunión con FAMDUC, directivo de Vittel, y con representantes de la escuela San Pedro de Nolasco, en la provincia de Calca. El representante de Vittel allí se comprometió a instalar la red en menos de un mes, y esto fue el 21 de marzo. Al día siguiente, Soto se reunió con otro representante de Vittel, un tal señor Chi, según su informe de representación. Allí se comprometieron a iniciar los trabajos de instalación de antenas en los colegios de una comunidad campesina en Amparáez, también en Calca. Al mes siguiente, el 20 de abril, Soto volvió a Calca a inaugurar un internet gratuito, y hasta le hicieron su placa de agradecimiento, y así siguió. En mayo, en ANTA, en la convención, luego en junio, en otros pueblos de Calca. En algunos casos, los viajes no figuran en sus informes de representación, pero sí en su Facebook. Y así, en general, Alejandro Soto está funcionando como una suerte de embajador rural de Vittel. A donde él llega, llega internet, lo cual suena bien, pero hay varios problemas. Uno, esa no es su función. Es función, en todo caso, del Ministerio de Transportes. Dos, siempre vinculado a la misma empresa. Tres, Soto era el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso. Cuatro, ni los pueblitos ni Vittel realmente necesitan al congresista Soto para esto, porque Vittel ya tiene este programa de llevar internet a las escuelas rurales desde el año 2018. Lo dice la misma Vittel en un video promocional que ellos mismos pusieron sobre el colegio San Pedro Nolasco, el colegio justo que fue el beneficiario del primer encuentro registrado entre Alejandro Soto y un representante de Vittel. La empresa Vittel desde el año 2018 tiene su proyecto realizar este cobertura en el distrito San Salvador. Siempre hemos tenido dificultades. Una de ellas ha sido la geográfica. O sea, este es un proyecto que existe desde el 2018. Entonces, ¿por qué parece que es Alejandro Soto el que está gestionando la llegada de internet a estas escuelas rurales? Porque podemos seguir. En diciembre inauguró antenas de telefonía, internet gratuito de Vittel en tres colegios. En marzo de este año, de este año. Él ofrece internet gratuito al alcalde distrital de Guauro, en Cusco. Y hay más reuniones con el señor Tan, con varios alcaldes distritales para instalar antenas. En mayo, un colegio chumbivilcas. Podemos seguir y seguir con sus informes de representación. Ojo, Alejandro Soto es autor de algo llamado la Ley General de Internet. Es un proyecto, pero que ya fue aprobado por la comisión que él presidía en junio del año pasado, en medio de todos sus viajes brandeados por Vittel. Es un proyecto de ley de 10 capítulos y más de 70 artículos, que seguramente pasará por un tubo ahora que Alejandro Soto se convierta hoy en el nuevo presidente del organismo que tiene todo el poder en el Perú, para felicidad de Keiko y de Cerrón. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en Mencerrón. Hay libros en la vida tan fuertes, yo no sé. Libros que nos enamoran, convocan, cuestionan y encuentran. Ven a la Feria Internacional del Libro de Lima del 21 de julio al 6 de agosto. 900 eventos para todos los gustos, escritores de más de una decena de países, firmas, conciertos, comida, cafecito, abrazos y, obviamente, miles de libros que nos esperan para pensar en un mejor Perú. Hay hermanos muchísimo que hacer. Hola, de nuevo. Bienvenidos de vuelta a la Encerrón a tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 26 de julio de 2023 y estas son las noticias que son virales o deberían la primera, un dato que es una verdadera revelación. El Perú está viviendo un éxodo. 400.000 peruanos dejaron el país en el 2022 y no han regresado, según el registro de migraciones. Este es un informe de ese data de la periodista Ana Basso, que solicitó cifras a la Superintendencia Nacional de Migraciones y resulta que 401.000 peruanos viajaron entre enero y diciembre del año pasado sin registrar un reingreso al país. Esta cifra representa una diferencia abismal con el promedio. El promedio entre el 2018 y el 2021 pues eran unos 150.000 por año. El 2022 se dio el salto casi el triple, 400 por mil en un solo año. Yo no sé si ustedes tienen la misma impresión que yo, pero para cuando termine este 2023 con toda seguridad la cifra será similar o mayor. La segunda, López Aliaga, también se vuelve comunista, igualito que sus aliados fujimoristas y le da un ultimátum a Rutas de Lima. De pronto ahora todos los derechistas se ponen rojazos y quieren expropiar, expropiese. Vamos a ver el caso del alcalde de Lima. Bueno, a ver, como recordarán ustedes, gracias a la corrupción de la anterior alcaldesa Susana Villarán, si tú quieres entrar o salir de Lima por la Panamericana, norte o sur, pues tienes que pagar un peaje abusivo delirante de seis soles con cincuenta. Entonces López Aliaga en la campaña hizo de estos peajes su bandera. Incluso apenas se inauguró como alcalde, dijo que a fines de julio, o sea, ahorita, iba a recuperar los peajes para la municipalidad. Aunque él ya sabía perfectamente que era una promesa imposible. Nos guste o no, los contratos son los contratos. Y si a ti no te gustan, pues hay procesos que debes seguir. La municipalidad siguió uno de esos procesos hasta un tribunal de la ONU y perdió. No, pero la legalidad internacional, pues no es algo que le guste mucho a López Aliaga y él quiere cumplir su promesa de recuperar estos peajes. Y hace un par de semanas, de hecho, dijo que iba a tomar esos peajes con la fuerza de la ley. En estos días últimos no ha insistido con eso de la palabra tomar, que en su caso puede tener varias acepciones, pero igual ayer dio este ultimátum. Invoco a los señores de Ruta de Lima para que el día 29 de julio a las 12 de la noche devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción. Caso contrario, tenemos una estrategia, un proceso totalmente legal que implementaremos. Bueno, parece que al final López Aliaga hará su propia toma de Lima, lo que es irónico, ¿no? Porque con qué autoridad moral este señor restringe la movilidad por la ciudad de manera inconstitucional, mientras que él mismo amenaza con medidas que van en contra de las disposiciones internacionales. La tercera, después de medio año, el Ministerio Público despierta en los casos de las masacres. Es increíble la lentitud de la fiscal de la nación. Ayer, medio año después, las redes sociales del Ministerio Público anunciaron que finalmente la Fiscalía de la Nación presentó un requerimiento de información a las Fuerzas Armadas y a la policía. Como dijo Carlos Rivera de IDL, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas está incurriendo en desacato por demorarse medio año en entregar los planes de operaciones que tomaron para enfrentar las protestas, porque la Fiscalía no va y los incauta directamente. Mientras tanto, Joseph Campos, que es el abogado de la presidenta Dina Boloarte, dijo en TV Dina que van a pedir que excluyan a la presidenta de la investigación por genocidio, que es la investigación que está siguiendo la Fiscalía ahorita, porque él calificó a esta investigación como irresponsable y en ese punto tiene razón. Si me permite mi opinión, da la impresión más bien que la Fiscalía ha denunciado a la presidenta por genocidio, porque evidentemente sabe que no es y pues el caso se va a caer. La cuarta, la Fiscalía pide prisión preventiva para estudiante de la Católica que escribió Dina Asesina en un muro. Un episodio más de esta democracia ya no es democracia. Esto fue denunciado por la Coordinadora de Derechos Humanos y ojo que nadie está diciendo que no se sancione a esta persona, pero no prisión preventiva, pues es un delito de disturbio, daños a la propiedad. No configura prisión preventiva, una multa y ya está, ¿no? Estas son las cosas, este tipo de abuso son las cosas por las que la gente va a salir a marchar mañana, 27, pasado 28 y el 29. Ojo que el sur se sigue preparando para esto. Desde Cusco, el periodista José Víctor Salcedo informó que por las protestas, FETRANSA, que es la concesionaria del sistema ferroviario sur y suroriente, ha suspendido el servicio de trenes entre Cusco y Juliaca y Puno y viceversa. Y también, ojo que sobre el servicio Machu Picchu todavía no hay anuncios, pero se prevé lo mismo. La quinta, el Ministerio de Educación denuncia ante la Fiscalía a 165 profesores que trabajan con títulos falsos. La ministra de Educación, Magnet Marquez, informó que su sector ha denunciado, además, que podría haber más casos, pero que siguen proceso de revisión. Se saben que el cálculo, ya se lo dijimos aquí, es de 11 mil profesores con títulos bambas que están trabajando ahora en los colegios de todo el Perú. Estos 165 son los primeros que se han podido probar. La sexta, el abogado del fraude se raya. Estos videos son increíbles. Resulta que Julio Castiglioni, el recordado abogado de Keiko Fujimori con el cuento del fraude, acudió a una sesión del Consejo Municipal de San Isidro para defender a una regidora de renovación, Lili Morey. Le están haciendo un proceso de vacancia, pero eso es lo de menos. Por la cosa es que en medio de la sesión, Castiglioni empezó a insultar a todo el mundo y a las vecinas, sobre todo diciéndoles viejas. Fuera de cara vieja. Este era el abogado del fraude. La verdad es que si yo hubiera tenido unos clientes que me lanzaron a hacer el ridículo hace dos años defendiendo a nivel nacional un tremendo cuentazo y un par de años después esos mismos clientes terminan de aliados de los que estaban acusando de haber armado un fraude electoral, pues la verdad es que yo también hubiera terminado un poco alterado. A última, nos vamos con una buena noticia. La Fiscalía archiva investigación contra Paola Ugaz por lavado de activos. Este es un caso del 2021 que se abrió por una publicación difamatoria del diario Expreso, una denuncia de un sujeto llamado Luciano Reboreo, muy conocido como Cercano al Sodalicio. ¿Qué dice el expediente? No existen elementos de convicción que corroboren de manera periférica y que doten de manera objetiva que la investigada Paola Margot Ugaz Cruz haya participado en hechos que constituyan el delito de lavado de activos. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso. Expreso llegó a publicar unos supuestos chats que ni siquiera eran photoshops, eran formato bloque de notas. Es algo que te puedes inventar tú de pies a cabeza ahorita. Aún así, ojo, la Fiscalía lo admitió como evidencia y Paola Ugaz tuvo que soportar años de una investigación totalmente absurda por el único pecado de haber ella investigado al Sodalicio. Por suerte, la tortilla se está volteando porque justo ayer Paola Ugaz y también Pedro Salinas se reunieron con los emisarios papales que ya llegaron desde el Vaticano para auditar al Sodalicio. Y no se descarta que su investigación termine en la disolución de esta nefasta orden católica. Estos fueron los titulares de hoy y volvemos con Cine Peruano aquí en Lanzarrona, comarcos y cuentas. Lo mejor del cine latinoamericano e internacional en el 27 Festival de Cine de Lima, PUCP. Seamos protagonistas del 10 al 18 de agosto. Entradas desde el martes 25 de julio. Bienvenidos de vuelta a Lanzarrona, tu mini noticiero mañanero y es Miércoles Cultura. Y como se ve en el Festival de Cine de Lima, Romina Baduino va a estar conversando con algunos de los invitados. Y hoy conversó desde Barcelona, donde está Gonzalo Ladinas, súper ultra recordado creador de Los Cinéfilos, pero también director hoy de Muerto de Risa, película que va a tener una función pre-exclusiva absoluta el viernes 11 de agosto. Aprovechen porque de ahí el estreno comercial de Muerto de Risa es en noviembre. O sea, que vayan a esta función sí o sí. Y para animarlos, pues, les dejamos unos pedacitos de esta conversación. A ver, yo uso las películas, sí, como catarsis, ¿no? Y de hecho, esta película, claro, hay un luto también, ¿no? Hay un duelo, ¿no? Hay un duelo, este... Y tiene que ver con la pérdida de mi papá, ¿no? Y relacioné eso a la pérdida del humor, porque fue una época... Mi papá tuvo cáncer, y fue una época donde mi familia un poco perdió el sentido del humor, ¿no? Fue una época bien rara, ¿no? Y de ahí mi papá falleció, después tuve una relación, terminé mi relación, y un poco... Y un poco, claro, en eso... Tal vez tenga eso en común con Javi, ¿no? Que se sentía solo, que había perdido, digamos, su chispa, ¿no? Como le dicen también en la película, ¿no? Ha perdido su chispa, ¿no? ¿Cómo llegaste a esta inspiración? ¿Calcaste algún personaje que de repente no te gustaba? ¿Algún amigo? No, no fue ningún personaje que no me gustara, sino encontré, digamos, el concepto... Yo quería explorar el tema de la comedia, ¿no? Entonces... Y tenía este concepto que de hecho fue un sueño de un amigo, ¿no? Que perdió el sentido del humor, ¿no? Era de mi amigo Bacho Carabeo, del señor Zeta, y yo le dije, oye, este... Ese es un concepto para una película, ¿no? ¿Se lo puedo robar? Sí. Y me quedé con eso, ¿no? Y claro, ¿y a quién... ¿Quién sufriría, no? Si pierde, digamos, esa chispa, ¿no? Me quedé con eso, ¿no? Nada, llegó este personaje, creo que también hablándolo con un amigo, y a partir de eso, claro, o sea, tenía mucho sentido porque este es el típico personaje televisivo, ¿no? Y que viene desde, digamos, Ferrando, ¿no? O tal vez desde antes, no lo sé, ¿no? Pero Ferrando ponía... Exponía a otros personajes y se burlaba de ellos, ¿no? Hasta a sus mismos compañeros, ¿no? A Tribilín, ¿no? Una versión más larga de esta entrevista ya va a estar disponible en nuestro TikTok y también en nuestro Instagram. Ojo, además, va a tener esta película un pase virtual un día anterior. Para saber cuándo y para conocer a las otras películas que se van a presentar, pues pueden entrar a festivaldelima.com. El festival reúne lo mejor del cine del 10 al 18 de agosto. Vayan separando sus entradas. No hay tiempo para más. Ya saben que gracias a ustedes la encerrona es libre y gratis. Chapen la novedad de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts y rótenla, rótenla con su familia y con sus amigos porque la información no sirve de nada si solo la conoces tú. La tienen que conocer todos. Hoy es miércoles de streaming, además, si nos han escrito, vengo a recomendarles esta docuserie en Star. Se llama 548 días captada por una secta. No sé si se acuerdan hace unos años un caso de una chica española captada por un pata peruano que le lavó el cerebro con cuentos espirituales y que junto a otras mujeres con las que vivía y tenía hijos armaba una red que parecía más bien una secta. La historia completa está súper bien contada por los padres de la chica española y la madre de una de las mujeres peruanas. Un gran trabajo, hay que decirlo, de la Policía Nacional. Ojalá se diera el mismo rigor y búsqueda para cientos de mujeres que desaparecen diariamente en el país, pero ese es otro cuento. 548 días captada por una secta tiene tres episodios y yo los vi de un tirón mientras tejía. Ja, ja, ja. y la pueden encontrar en Star. La Encerrona llegó a ustedes gracias a Mete Cuento, escuela de escritura dirigida por Regina Limo, narradora y guionista, talleres de escritura creativa y redacción para adultos, con sesiones virtuales, presenciales y clases particulares. Empezamos en agosto. Escríbenos al Instagram arroba metecuento o a talleres metecuento arroba gmail.com Eso es todo por hoy. Soy Marcos y Cuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chau, hasta mañana. Comanda fuerzas de Perú, Bolivia y Chile. La historia está en tus manos con Guerra en el Pacífico. Juega con el Cuy de la Tómbola en Cuyuyuy. El Inca ha muerto y su heredero será anunciado por el más veloz Chasqui. Son los juegos de mesa nave espacial. Pídelos en sus redes sociales o en las mejores tiendas. Nave espacial, el infinito viaje de jugar. ¡Gracias!